Volvemos a las andadas Conoce nuestras pisadas La vida no es un cuento de hadas Rezando un falso Dios, tu alma no estará salvada Tener fe en vosotros antes que en el dinero Un buen otro lobo con piel de cordero Navego sin brújula, mi barco se llama placer Es lo que en la noche me lleva al amanecer Vine al mundo para dejar huella y legado Y no para mantenerme callado MC, escondete, ojo de té Cuando llegue vas a verme beber Fumar y despegar con una nave Un ractor, llega Víctor, el instructor Mística al sol y está en tu cara como un plomo Luchamos por esto y no nos rendiremos A donde nos lleve la marea en este barco sin remos No pueden ni quieren, no valen Lo saben y saben ¿Quiénes se salen? ¿Quiénes tienen la clave? Sigo vivo, siento escribo Siempre activo, sigo al filo No alcanzaréis el level Sin nadie que os eleve Saliste, vengo de ella con té Vengo de la peli de tú que no, no que no No que ya no compites No que no, tú ya no, aunque vites Aunque imites Nadie de tu fiesta, aunque imites A tu convite Ya puede buscarte un escondite Para que vites Les tienes o trámites Que a ti te compliquen Te desubiquen Cada weekend Ya sabes, tengo el control Me llaman el matador Yo sí Nací, ya sí, ya sí Me le voy a hacer, sí Me hace estar más alegre que risí Psicoanálisis de crisis Gratis A ti y a ti y a mí y a él y a aquel Al hombre y a la mujer Al que quiere y al infierno No pueden y quieren, no valen Lo saben y saben quiénes se salen Quiénes tienen la clave? Sigo vivo, siento, escribo Siempre activo, sigo al filo No alcanzaréis el nivel Sin nadie que os celebre Soy un adicto con un delito Invicto al micro, juego, convicto Almas de faquir, corazones de cenicero Conozco mentiras más valiosas que el dinero Somos el mérito de los escritos Damos más de lo que recibimos Paso por paso al ocaso Indicaso al fracaso Che, che, este La realidad y no te deja perder Chinca en el labio, si en tus labios resucita Mira luego hacia el vacío, ser de cimita El tiempo se marcha, esa es la clave Tal es lo mismo que unos retales Quítate la venda Camila esta senda, nos tendrás en tus oídos Cuando nadie te comprenda No pueden y quieren, no valen Lo saben y saben quiénes se salen Y ellos tienen la clave Sigo vivo, siento, escribo Siempre activo, sigo al filo No alcanzaréis el level Sin nadie que os celebre Sigo vivo, sigo al filo Sigo vivo, sigo al filo Sigo vivo, sigo al filo